La Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje anunciaron que este año tienen proyectado la construcción de la primera vivienda digna de carácter social a base de bloques plásticos para luego ser posicionada en el mercado nacional. Entonces para nosotros desde Renica nos estamos proyectando pues cómo hacer el término de la madera plástica para la construcción de viviendas dignas para el gremio reciclador de base, pero esto en su momento también va a llegar al público. Pues que te quiero decir por ejemplo que nosotros estamos apuntando según los cálculos que ya tenemos es de que una casa de 45 a 60 metros cuadrados se va a llevar entre 4 y 5 toneladas de material plástico. Pero hay otra cosa muy importante en este proceso es de que a este tipo de vivienda también le vamos a inyectar el plástico ABS. El plástico ABS no tiene mercado en el caso de Nicaragua, verdad, uno porque algún ABS es cromado, pues o sea tiene contaminación, pero que otros no, pues entonces nosotros vamos a trabajar con los no contaminados. Pero que por ejemplo vos te encontras en un basurero vas a encontrar una caja de un televisor viejo, de aquellos viejos, verdad, pero es color gris, es color negro, entonces ese tipo de plástico ABS es contaminado y nadie lo está recolectando. Otro de los temas es el caso de las bolsas de gabacha, por ejemplo, ya nos vamos a encontrar en un vertedero que nadie, nadie va a recolectar una bolsa de gabacha, pues sin embargo, para la elaboración de este tipo de materiales, verdad, tenemos, digamos, captar de manera integral lo que es el plástico. Por ejemplo, la vivienda de 45 metros cuadrados está rondeando 7 mil dólares, es un precio que no lo va a encontrar en el mercado de la construcción. Narváez dijo que en este proyecto buscan la certificación de dichos materiales. Ya llevamos, verdad, dos años en este proceso, no ha sido fácil, quiero decirte de que, porque tampoco no podemos presentar algo de manera informal, sino que, digamos, este bloque tiene que ser certificado, verdad, por las instituciones correspondientes. Tenemos que estar, verdad, con las normas que exige acá en Nicaragua el término de la construcción, en este caso el MTI, la misma Cámara de la Construcción. Según la red NICA, en Nicaragua hay unos 13 mil recicladores de base. Noticias 12, Darlen Tellez.